hola este es el segundo vídeo del tema 5 sobre competencia perfecta en este vídeo vamos a hablar sobre cuál es la elección del nivel de producción por parte de la empresa a corto plazo bueno pues para comenzar aquí en la gráfica de la izquierda tenemos la curva de demanda y la curva de oferta en el caso de que nos estemos fijando en un mercado de competencia perfecta como vemos en un mercado de competencia perfecta como hay un gran número de empresas y un gran número de consumidores pues la demanda tendrá una pendiente negativa lo que quiere indicar que conforme aumenta el precio disminuye la cantidad demandada y la oferta tendrá una pendiente positiva que lo que lo que quiere decir es que cuando aumenta el precio aumenta la cantidad ofertada por parte de las empresas la cantidad de producto bueno pues como veréis en el punto donde se cruzan la oferta y la demanda es allí donde vamos a encontrar el equilibrio de mercado y este equilibrio de mercado nos va a dar el precio y precio de equilibrio y también la cantidad de equilibrio aunque aquí no esté tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio que se intercambian en el mercado vienen dadas o dados por ese esa curva de oferta esa curva de demanda ese punto donde se cruzan por lo tanto ese precio viene dado por el mercado es decir la empresa no va a tener ningún poder de mercado para poder decidir si aumenta el precio disminuye el precio porque si lo aumenta lo que va a ocurrir es que va a perder cuota de mercado es decir nadie le va a comprar a ella ya que como decíamos en el vídeo anterior el producto era homogéneo y los consumidores decidirán comprar a cualquier otra empresa que venda al precio de mercado por lo tanto a este precio el mercado se vacía que más en la derecha tenemos la gráfica en la que se observa la curva de demanda a la que se enfrentaría la empresa perfectamente competitiva ya que el precio es dado como el precio es dado pues el precio va a ser una línea horizontal para nuestra empresa que se iguala a la demanda es decir la demanda va a ser igual al precio e igual al ingreso marginal porque es igual al precio pues la demanda es igual al precio porque la demanda es igual a la inversa del precio la inversa del precio es p igual a a menos b por la cantidad demandada es decir que es la misma función de demanda sólo que hemos extraído el precio fuera y hemos dejado la cantidad dentro vale por eso la demanda es igual al precio y además coincide con el ingreso marginal porque el ingreso marginal en competencia perfecta si lo calculamos es la derivada del ingreso total si derivamos el ingreso total estamos derivando el precio por la cantidad con respecto a la cantidad y la derivada del precio por la cantidad con respecto a la cantidad es el precio vale por lo tanto en competencia perfecta dado que el precio es una constante el ingreso marginal será igual a ese precio a esa constante será horizontal bueno pues la única diferencia con el caso general sería que en competencia perfecta los ingresos totales son lineales es decir si os acordáis cuando estuvimos viendo esta curva de ingreso total en el vídeo anterior pues será una curva como tal ahora tenemos aquí una recta más bien es lineal esta función es lineal porque es lineal esta función pues porque depende del precio del precio es constante por lo tanto el ingreso total va a ir variando en función de cuánto aumente la cantidad ya que el precio siempre va a ser el mismo es decir vamos a multiplicar una cantidad que va a ir variando por un precio que va a ser constante de ahí que esta función tenga esta forma lineal por lo tanto donde encontraremos el punto de equilibrio es decir cuál será la cantidad de equilibrio que produzca la empresa pues la vamos a encontrar allí donde el ingreso marginal se iguala el coste marginal como hemos visto en el vídeo anterior y eso va a ser donde la curva de coste total tenga la misma pendiente que la curva de ingreso total cuando las pendientes coincidan quiere decir que el ingreso marginal que es la pendiente del ingreso total coincide con el coste marginal que es la pendiente del coste total y eso ocurrirá en q estrella como veis bueno dado que la empresa es precio aceptante es decir p es un dato para la empresa es un número es una constante el ingreso marginal va a coincidir con el precio vale el ingreso marginal va a ser igual al coste marginal y el coste marginal va a ser igual al precio como el ingreso marginal es igual al precio porque lo acabamos de calcular derivando la función de ingreso total con respecto a q hemos visto que la derivada de precio por cantidad con respecto a q es precio precio es constante pues el ingreso marginal va a ser constante y además como sabemos que el ingreso marginal debe ser igual al coste marginal en el punto donde se maximizan los beneficios pues sabremos que el coste marginal también es igual al precio y esa sería la condición necesaria condición de primer orden que se debe cumplir que el ingreso marginal sea igual al coste marginal y por lo tanto que el coste marginal sea igual al precio esa es la primera condición condición de primer orden o condición necesaria pero además tiene que cumplir que la pendiente del coste marginal sea positiva es decir que si yo vuelvo a derivar la función de coste marginal esa segunda derivada sea positiva que la pendiente del coste marginal sea positiva que el coste marginal esté en un tramo creciente porque se tiene que cumplir esta condición porque si estuviera en un tramo decreciente sería un mínimo ya que en los mínimos también se cumple que el precio es igual al coste marginal o que el ingreso es igual al coste marginal como dijimos en el vídeo anterior bueno por lo tanto vamos a verlo gráficamente aquí tenemos esta curva marrón que sería el coste marginal y el coste marginal se va a igualar al precio que viene dado por el mercado y que será 40 que como veis coincide con el ingreso marginal además de con el ingreso medio cosa que hablaremos después en este punto y en este punto y esos dos puntos coinciden en q 0 y en q estrella pero q estrella es un máximo mientras que q 0 no lo es porque pues porque en q estrella el coste marginal tiene pendiente positiva es decir se cumplirían tanto la condición de primer orden como la condición suficiente o de segundo orden bueno volviendo al tema de por qué el ingreso medio es igual al ingreso marginal igual al precio bueno el ingreso medio coincide con el precio siempre porque el ingreso medio es igual al ingreso total partido por q o lo que sería igual precio por cantidad partido por la cantidad y eso es igual al precio el precio por la cantidad partido por la cantidad es igual al precio de ahí que el ingreso medio también coincida con esa recta horizontal con esa horizontal no sería también 40 en este caso bueno que más cosas tenemos aquí que ocurriría si decide producir una unidad menos si decide producir en q 1 en lugar de producir en q estrella lo que está ocurriendo es que como veis el coste marginal está por debajo del ingreso marginal es decir el ingreso marginal aquí lo tenéis es mayor al coste marginal por lo tanto no coincide lo que quiere decir que la condición de primer orden no se cumple por lo tanto estaría perdiendo beneficios es decir este tramo rosa este área rosa serían los beneficios que está dejando de ganar porque en lugar de producir en q estrella está produciendo en q1 si produjese una unidad más todavía podría ganar beneficios adicionales o marginales que se corresponden con este área rosa que ocurriría si en lugar de producir en q estrella decide producir una unidad más bueno pues justo lo contrario que como veis el coste marginal supera al ingreso marginal tenéis aquí en q2 el coste marginal es mayor que el coste que el ingreso marginal y eso quiere decir que estamos empezando a perder beneficios y esos beneficios perdidos se representan con este área rosa es decir son beneficios marginales que estamos perdiendo y en q 0 como hemos dicho lo que ocurre es que también se cumple la condición necesaria pero no la suficiente por lo tanto estaríamos ante un mínimo como podemos hallar los beneficios en q estrella los beneficios en q estrella van a ser el precio que es 40 menos el coste total medio que lo tenemos aquí que va a ser como 30 más o menos multiplicado por la cantidad vale la cantidad sería q estrella es decir lo que estoy calculando es este área este área la calculó 40 menos 30 pues esto vale 10 este lado del rectángulo vale 10 lo multiplicó por la base que es q estrella 10 por 8 80 eso sería los beneficios en este caso bueno más información la única diferencia con el caso general como hemos dicho era que los ingresos totales eran lineales por lo tanto si yo en lugar de producir en q estrella produzco en q 1 como teníamos aquí es decir produzco una unidad menos como veis cuando produzco una unidad menos la pendiente del coste total no es igual a la del ingreso total es decir esta pendiente es más plana por lo que es menor el coste marginal está por debajo del ingreso marginal en el caso contrario si produzco una unidad más pues como veis la pendiente del coste total es mayor a la pendiente del ingreso total por lo tanto el coste marginal va a estar por encima del ingreso marginal eso es lo que ocurriría y no se no se cumpliría por supuesto la primera condición la condición necesaria entonces si lo vemos desde el punto de vista de los beneficios imaginemos que estos son los beneficios bueno pues lo que ocurriría sería que cuando producimos a una unidad menos no estamos en el punto donde se maximizar los beneficios y cuando producimos una unidad más tampoco estamos maximizando los beneficios nos hemos pasado y aquí sería pues el punto donde tenemos q 0 un mínimo de beneficios se cumple la primera condición pues en este caso aquí sí porque el ingreso marginal sería igual al coste marginal o lo que es lo mismo la pendiente la pendiente de los beneficios aquí es cero y aquí también la pendiente es cero porque es un máximo y un mínimo eso es lo que ocurriría en este punto que hemos dicho en q 0 como veis la pendiente de la curva de coste total es igual a la pendiente de la curva de ingreso total es decir coinciden ingreso marginal y coste marginal pero claro es que es un mínimo no nos vale bueno y eso es todo por el momento nos vemos en el siguiente vídeo